¡Suscríbete al canal! Justamente eso, hay que ver cuál es la respuesta de los estudiantes y de la comunidad, digamos, educativa de Córdoba, porque hasta ahora no le ha entrado ninguna bala, podríamos decir, a mi ley. De todas las cosas que se dijeron, que analizamos en los medios, ya sea de los tiempos en el Congreso, de los tiempos políticos, la verdad que lo fue sorteando todo. Al contrario, Diego, llegó al tema presupuestario y al reclamo de nada menos que del Consejo Interuniversitario a una cuestión ideológica y planteó, corrió el eje y bajó líneas sobre el famoso adoctrinamiento. No, no, pero yo digo que no se vio afectado políticamente mi ley. Y me parece que la marcha de mañana puede empezar a cambiar esa situación. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Yo le quiero consultar a la vicerectora de la Universidad Nacional de Córdoba, la arquitecta Mariela Marquisio, que nos acompaña aquí en el estudio, sobre los dichos de Luis Caputo. ¿Qué dijo? Lo de las universidades es un berrinche. Así lo definió. Bueno, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, se enteró de lo que dijo Luis Caputo y esto del berrinche, del reclamo universitario. ¿Cómo lo tomó usted? Yo defiendo la libertad de expresión. Es lo que él piensa. Bien. ¿Cuál es la situación, arquitecta, de la Universidad Nacional de Córdoba con el envío de partidas congeladas a los números del año pasado? Sí, la partida está congelada desde el 2022. ¿Vos años? Desde septiembre del 2022. Por eso la situación es tan problemática, porque se acumuló toda la inflación del 2023. Si ustedes recuerdan, había una promesa del ministro de Economía del gobierno anterior, que si la inflación del año pasado llegaba al 60%, iban a empezar a actualizar los presupuestos universitarios y eso nunca sucedió. Por eso, si bien ahora un 140% parece un montón, que de hecho el primer 70% ya lo recibimos nosotros, o sea que en mayo llegaría el segundo 70%, seguimos muy atrasados. Es decir, hay un aumento, para repasar los números, ¿no? Hay un aumento nominal para este año de un 140%, pero cuando uno ve la inflación acumulada interanual que anduvo en 220, estamos con un atraso en términos reales de entre 60, 70, 80%. ¿Sería más o menos ese el cuadro de situación? Tendría que estar el rector acá, que es administrador de empresas. Sí, sí, sí. Pero digo, hubo un aumento nominal que está muy por debajo, o está habiendo un aumento nominal que está muy por debajo de lo que fue la inflación. Con lo cual... Solo en los fondos de funcionamiento quedan afuera los sueldos. Para el operativo, no para los sueldos. Del 100% de los presupuestos universitarios, el 90% se los llevan los sueldos. Entonces, prácticamente no hubo aumento para la gran masa. Son discusiones diferentes, o sea, los sueldos van por paritarias, hubo incrementos que no alcanzaron el nivel de inflación en sueldos, este mes va a haber un incremento de un 8% más, pero nunca alcanza la inflación. Y en lo que son fondos de funcionamiento es donde también hay atraso por este acumulado de 300 y pico por ciento de inflación que hemos tenido. Y hasta ahora recibimos un incremento del 70% nada más. El rector oportunamente dijo que estaban adelantando partidas propias, digamos recursos propios, para poder ir tapando baches, pero que eso podía aguantar hasta abril o mayo, si mal no recuerdo. ¿Qué va a pasar si es que el gobierno nacional... El rector de la Universidad Nacional de Córdoba dijo eso. ¿Cómo? El rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, hubo declaraciones aquí en Córdoba que al menos es lo que hemos visto. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Les alcanza? ¿Pueden seguir funcionando? ¿Hay facultades más afectadas que otras? Yo voy a hablar por la Universidad Nacional de Córdoba. No sé la situación de las otras universidades. Nosotros estuvimos trabajando desde enero fuertemente en reacomodar partidas, reacondicionar la distribución de fondos. Se fue acordando con los 15 decanos y los dos colegios preuniversitarios. Y hemos tenido que congelar algunos objetivos que teníamos, como ser el plan de obras y la adquisición de grandes equipos, para poder darle prioridad con el dinero que disponemos a lo que son actividades que nosotros consideramos esenciales. Educación, investigación, digo siempre lo mismo, pero siguen siendo nuestras actividades esenciales. Investigación, becas, comedor universitario, hospitales y toda nuestra actividad extensionista que es enorme. Con ese reacomodamiento de partidas nosotros podemos garantizar el funcionamiento de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Todo el año? Sí, salvo que haya un pico inflacionario o algo que suceda en el medio que hasta ahora no pareciera que va a suceder. Insisto, no es lo ideal porque para poder sostener eso que es lo mínimo es como en un domicilio. Claro, además de la obra pública de la universidad, ¿qué otra cosa se resigna? Los grandes equipos. La inversión en grandes equipos es fundamental para la investigación, para la docencia y eso es algo que este año lo pusimos en pausa. Cuando me refiero a grandes equipos me refiero a todos los microscopios, la infraestructura que necesitamos para laboratorios, las maquinarias que necesitamos para agro, las maquinarias que necesitamos para carreras como diseño industrial, las ingenierías. O sea, nosotros todos los años hacemos una renovación de equipos y vamos rotando en las inversiones y este año a eso lo pausamos. Mariela, ¿y hay algún canal de diálogo? ¿Hay algún teléfono que atienda en Buenos Aires? Porque esto es una cuestión coyuntural, reasignar partidas. En algún momento esas partidas para reasignar, incluso no van a estar esas partidas, con lo cual ya se pueden empezar a afectar becas, trabajo de extensión. No, no. El dinero nación lo está mandando. O sea, el poco dinero que llega lo manda. Bien. En eso cumplen. Y a tiempo. Ahora convocaron, mañana el CIN va a hacer una conferencia de prensa y convocaron ahora a una reunión para el 30 de abril. Desde el gobierno nacional. Desde el gobierno al comité ejecutivo del CIN. Que era una reunión que en principio estaba agendada para este miércoles. Bien. Y pasa al 30. Bien. ¿Y qué expectativas? Suponemos que ahí se abrirán los canales de diálogo. Esperamos. Otra consulta que tenía. Además de las facultades que tiene la universidad, los colegios preuniversitarios, tiene dos empresas, HEMO Derivados y los SRT. Sobre eso, con el presupuesto y esta situación que usted está describiendo, ¿qué planes hay o cuál es la situación? No son de la universidad, son sociedades anónimas. Pero tiene un porcentaje alto. La universidad tiene acciones. La Universidad Nacional de Córdoba. 99% creo. Exacto. 94%. 94%. Claro. En los SRT. Son sociedades anónimas. Como tales, tienen sus propios planes de negocios. Y la universidad acompaña, bueno, a los SRT este año la universidad ya los acompañó. Con un acuerdo que se aprobó también en el Consejo Superior, de cuál va a ser el monto que la universidad este año va a destinar a los servicios de radio y televisión. Que son casi 1.400 millones de pesos. ¿Eso cuánto menos es o si mantiene el número de otros años? Es el monto que aportamos el año pasado. Es el mismo. Que fue muy superior al pautado. El año pasado se había acordado un aporte de 600 millones y terminó siendo de 1.400 millones. Cuando todas las unidades académicas en su conjunto recibieron 700 millones. O sea, los SRT recibieron mucho más que todas las unidades académicas juntas. Pero más allá de los fondos, ¿se realiza en algún momento esto de sumar de pronto inversores o agentes externos a la sociedad de los SRT? ¿O hemos derivado? Eso lo tiene que decidir la asamblea de esa sociedad anónima. Nosotros somos parte de esa asamblea, pero no es algo que se va a decidir ni desde el Consejo Superior ni desde la universidad. Cuando se llame a la asamblea, en esa asamblea se escucharán las propuestas y se tomará, se votará y se tomarán las decisiones. ¿Hemos derivado? ¿Es sustentable, autosustentable o la universidad aporta? Es muy sustentable. ¿Qué expectativas tienen para mañana? ¿Cuál es el comentario en la comunidad universitaria respecto a la marcha? Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que tanto los tres claustros y la sociedad en su conjunto entienda que lo que estamos defendiendo es la universidad pública que va más allá de una cuestión presupuestaria que tiene que ver con la libertad de expresión, la pluralidad, con llegar a lugares de la comunidad en donde a veces no todos llegan. Acuérdense que nosotros tenemos 380 universidades populares, por ejemplo. y creemos que la sociedad nos va a acompañar. En este contexto, con este nuevo gobierno y ejes discursivos y ejes de política económica, ¿se piensa en arancelar la universidad? ¿Es una discusión que llega, se da, se resiste eso? Porque uno de los leitmotiv que usted acaba de decir es educación pública, gratuita, de calidad, ¿no? Que está instalado. ¿El arancelamiento está en el horizonte? No hemos recibido ninguna notificación de Nación. Entiendo, en el marco de nuestra autonomía tampoco está en discusión eso. La Universidad Nacional de Córdoba tiene una trayectoria de más de 400 años y ustedes saben que siempre sostuvimos la bandera de la gratuidad. Bueno, un tema que parece no entrar en la discusión como lo planteaba María Esther Romero. Ahora, en las últimas horas se ha comentado en algunos medios nacionales acerca del interés del gobierno de tratar de frenar la marcha de mañana. Se había anunciado, tal vez, de manera errónea o no, con lo que se tendría que haber dicho de este incremento para las partidas universitarias el viernes pasado. El CIN salió a aclarar que no había sido consensuado ese incremento. Eso fue así, ¿verdad? Así fue. Fue un anuncio del gobierno. No surgió del diálogo. Y para nada consensuado. No surgió del diálogo. Bueno, eso es lo que llamó la atención. Ahora, algunos títulos a esta hora están marcando que el gobierno está muy interesado en tomar contacto directo con los decanos, perdón, con los rectores, para de esta forma tratar de frenar o mitigar un poco el efecto que pueda llegar a tener, porque muchos calculan, lo decía al comienzo Diego Canigla, que esto puede llegar a tener un impacto negativo por primera vez en todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Mila. ¿Y se han puesto en contacto con ustedes para tratar de frenar, de acordar de último momento? Nuestro rector ya está en Buenos Aires. Yo hablé por teléfono con él antes de venir para el canal y hasta ese minuto no habían tenido ninguna comunicación. Al menos no sabemos si con el presidente del SIN y el vicepresidente. Con el rector Boreto no. Si fue ahora en este interín no tengo cómo confirmártelo. Pero si ustedes ya tienen una reunión programada para la semana que viene, el 30 nos dijo, ¿no? El 30. Seguramente que es porque el gobierno está interesado en de una vez por todas tratar de avanzar en algo distinto con las universidades. Todo lo que sea diálogo va a ser bienvenido y todo lo que sea contribuir a que este país mejore y que logremos bajar los niveles de pobreza y logremos mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, siempre las universidades vamos a estar, al menos la Universidad Nacional de Córdoba, vamos a estar dispuestos a dialogar, a colaborar y demás. Todo lo que venga sin consulta no creemos en ese formato. Muchas gracias, Mariela Marquis. No, ustedes, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando aquí con el Diario de Lunes de política y también la situación de las prepagas. No se vaya de lunes.